hola muy buenas familia y bienvenidos a otro vídeo más para el canal de círculo friki hoy estamos aquí para presentaros un nuevo vídeo de los juegos de la selección de truquilis del mes de octubre en esta ocasión la reseña y el cómo se juega de este por royal big box un juego de temática pirata y con una mecánica de push your luck o tienta la suerte diseñado por el gran alexander pister y editado aquí en españa por tcg factory en el puerto de por royal deberemos saber negociar con gobernantes y almirantes contratar a piratas y subir pasajeros a bordo para así obtener la mejor tripulación posible con el mayor prestigio posible pero con cuidado de no arriesgarnos demasiado o si no quizás volveremos con las manos vacías y gracias a las ampliaciones que vienen en esta big box podremos embarcarnos en épicas expediciones aceptar encargos para ganar puntos de influencia y disfrutar de una trepidante aventura de cinco capítulos a nivel de mecánica como decíamos antes se trata de un push your luck o tienta la suerte muy rápido y fácil de explicar y de sacar a mesa con cualquier tipo de público un juego para dos hasta cinco jugadores con una duración aproximada de 20 a 50 minutos y a partir de ocho años y recordad que gracias a esta colaboración con la tienda truquilis vosotros los suscriptores os podéis beneficiar de un 10% descuento en este por royal big box aparte también del 5% descuento en el resto de juegos de la tienda pero ojo esta promoción sólo tendrá una duración de 10 días a partir de la publicación de este vídeo por lo tanto si os interesa este por royal big box no dudéis en copiar el código descuento que os dejamos en la descripción y por si no fuera poco además en este mes de octubre también tenéis una promoción especial exclusiva para vosotros del 15% descuento en todos los juegos de debir y chuto my toes o dos tomates como dicen algunos vale por lo tanto también os dejamos el código en la descripción y si os gustan los vídeos y promociones que os traemos para el canal pues no dudéis en suscribiros a nuestro canal sin más dilación cambiamos de plano y os muestro el cómo se juega hecho el cambio de plano pasamos a la preparación de la partida lo primero que vamos a hacer será coger la carta de expedición especial esta de aquí y la incluiremos solamente en partidas a cinco jugadores si somos menos de cinco jugadores la retiraremos de la partida posteriormente mezclaremos y formaremos un mazo de cartas y seguidamente dejaremos un espacio para la pila de descarte por último repartiremos tres monedas a cada jugador que es decir tres cartas boca abajo es decir que las mismas cartas nos servirían de monedas y cuál será nuestro objetivo pues básicamente deberemos conseguir monedas que nos permitan contratar diferentes profesiones las cuales además poseen ciertas habilidades muy útiles que juntamente con las cartas de expedición y estas de aquí nos proporcionarán los puntos de influencia necesarios para conseguir ganar la partida en el momento que un jugador consiga 12 puntos se desencadena el final de partida de forma que todos los jugadores jueguen el mismo número de turnos el jugador con más puntos será declarado el ganador de la partida y en caso de empate el que tenga más monedas y en caso de persistir se comparte la victoria en cuanto al desarrollo de la partida lo primero que vamos a hacer será elegir un jugador inicial que en este caso sería el último que haya visitado del mar una vez elegido ese jugador activo pasaríamos a la fase de descubrir la fase de descubrir iremos descubriendo cartas del mazo de forma que vayamos formando nuestro puerto hasta que nosotros queramos o bien cuando hayan salido dos cartas de barco que serían estas de aquí del mismo color con lo que descartaríamos todas las cartas del puerto y perderíamos el turno pasando al siguiente jugador vamos a poner un ejemplo imaginamos que somos el jugador activo y que nos encontramos en la fase de descubrir pues bien yo iría revelando cartas que aquí va a salir una carta de profesión vale yo sigo revelando cartas ahora ha salido un barco yo a partir de aquí pues puedo decidir si si me planto y cojo una de estas dos cartas o si sigo revelando y me arriesgo a que salga otro barco del mismo color pero en este caso pues yo me arriesgo sigo girando y mientras no haya dos barcos del mismo color pues no habría ningún problema yo estas cartas pues no me interesan porque ahora mismo solamente tengo tres monedas con lo cual no podría comprarlas por lo tanto decido arriesgarme bueno aquí ya hay otro barco con un poco más de monedas que quizás podría interesarme porque al principio a partir de lo que más nos interesa es sobre todo pues coger monedas bueno sigo arriesgando me giro otra carta otra profesión que no puede comprar porque dispongo de suficientes monedas y giro otra carta más vale en este caso como podéis comprobar cómo ha salido dos cartas de barco del mismo color perdería el turno y pasaría al siguiente jugador vale por el contrario si yo no me hubiera pasado pongamos por caso que yo me hubiera frenado antes de llegar a esta carta pues podría decidir si tuviera monedas comprar una profesión o en este caso pues quedarme este barco si me quedara este barco lo que haría sería descartarlo sería el mazo de descartes y me quedaría dos monedas del mazo de cartas que pasarían a formar parte de mi mano y en este punto el resto de jugadores podrían comprar las cartas de mi puerto como podrían comprar las cartas de mi puerto pues es muy sencillo deberían pagar su coste que ahora mismo la primera ronda pues lógicamente no podrían pagarlo más una moneda ya que se trata de mi puerto vale el coste sería el mismo pero deberían pagar una moneda extra al propietario del puerto una vez concluida esa fase de compra en el sentido de las agujas del reloj pues pasaría el turno al siguiente jugador y ahora pasamos a explicaros con un poquito más de detalle las cartas que nos encontraremos en el juego base de este por royal en primer lugar tenemos las cartas de profesión las cuales nos indicarán en la parte superior derecha los puntos de influencia que nos van a otorgar en la parte inferior tendremos el coste de la carta y en la parte superior izquierda la habilidad o el símbolo que nos otorga esta carta explica un poquito los símbolos y las habilidades que otorgan cada carta la carta del bufón nos dice que cada vez que haya un jugador que se pase y pierda el turno es decir que salgan dos barcos del mismo color ganaríamos una moneda por cada carta de bufón que tengamos bien a la carta del comerciante nos dice que cada vez que cojamos a monedas de un barco de color azul obtendríamos una moneda extra luego el almirante una carta bastante cara al menos esta nos dice que cada vez que haya un puerto o que nos llega un puerto con al menos cinco cartas en su haber obtendríamos dos monedas esta es una carta muy interesante para coger muchas monedas luego la señorita nos permite obtener un descuento de una moneda cada vez que compremos una carta del puerto el gobernador otra carta bastante cara y que no nos da ningún punto de influencia nos permitirá comprar una carta extra del puerto por cada gobernador que tengamos luego el marinero está pues bueno tiene simuladas espadas y estas no serán muy útiles para ahuyentar barcos y así aumentar a nuestro puerto el pirata pues sería lo mismo que el marinero pero con dos espadas cuantas más espadas acumulemos pues más fácil no será ahuyentar los barcos y luego tenemos las cartas de símbolos esta sería como una carta de símbolo comodín porque nos vale por cualquier 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 símbolo deja de beber que te está sentando mal el ayudante la carta de capitana la de sacerdote y la de colono estas cartas nos sirven precisamente para pasar a la siguiente tipo de cartas que serían las cartas de expedición estas serían dos ejemplos bien para completar las cartas de expedición deberemos tener estas cartas con los símbolos que correspondan y una vez finalizado nuestro turno podremos canjearlas es decir que deberemos descartarlas para cambiarlas por estas otras si es cierto que éstas nos otorgan x puntos de victoria ya de por sí pero como os podéis fijar las cambiaremos por otras cartas que nos darán más puntos de victoria y cada más también nos otorgarán más monedas en el momento que salga una carta de expedición ésta deberá ser retirada del puerto y quedará en el centro de la mesa disponible para ser completada por todos los jugadores podremos encontrarnos cinco colores distintos de cartas de barco las cuales nos podrán proporcionar de una hasta cuatro monedas os explico un poquito también las cartas de barco aquí arriba pues como es lógico nos indicará el número de monedas que nos otorgará ese barco y luego aquí el número de espadas que como decíamos antes deberemos necesitar para poder ahuyentar ese barco si tenemos tres espadas acomodadas acumuladas pues podemos ahuyentar ese barco y aquí nos indica el número de espadas del resto de barcos rojos que nos pueden ir saliendo hay cartas de barco rojo de una espada otras de tres como es este caso otras que nos tiran seis espadas y otra de calavera las cartas de calavera estas de aquí estas no pueden ser ahuyentadas por más espadas que tengamos por lo tanto si nos sale una carta de calavera pues bueno tendremos más números de que nos salgan dos colores iguales básicamente estas serían las cartas de barco y por último tenemos las cartas de impuestos cuando salga dicha carta todos los jugadores con 12 monedas o más perderán la mitad de estas redondeando hacia abajo y luego en función de la carta pues los que tengan en este caso más sables o menos puntos de influencia ganarían una moneda en caso de empate pues todos ganarían esa moneda posteriormente esta carta se descarta y se sigue jugando como viene siendo habitual si en algún momento faltaran cartas del mazo se mezclaría el descarte para formar un nuevo mazo una vez finalizada la fase de descubrir cartas pasaríamos a la fase de comerciar y contratar que como decíamos antes si no nos han salido dos barcos del mismo color podremos adquirir las cartas mostradas en nuestro puerto ya bien sean las de barco para obtener monedas o ya bien sean las profesiones es decir contratándolas y pagando su coste si nos han salido entre cero y tres barcos de colores distintos podremos adquirir una carta de este puerto si salen cuatro que sería este caso podríamos adquirir dos cartas de este puerto y si nos salieran cinco cartas de barco de colores distintos podríamos adquirir tres cartas de este puerto como decíamos antes las cartas de barco nos proporcionarán las monedas indicadas y si nos decantamos por las profesiones pues bien deberemos pagar su coste con las monedas que tenemos en la mano y bajarlas a nuestra reserva una vez finalizada dicha compra pues pasaría el turno a los siguientes jugadores para ver si quieren comprar cartas de nuestro puerto pagando su coste más una moneda para nosotros como explicamos antes una vez finalizado todo esto pues pasaría al turno al siguiente jugador una vez explicado el funcionamiento del juego base paso a enseñaros las diferentes ampliaciones y modos de juego de este post royal primero de todo sería el de izad las velas este de aquí un juego independiente al juego base más sencillo y accesible e ideal para iniciados dispone de menos cartas el bazo es más pequeño como podéis comprobar donde desaparecen las de expedición es decir que este tipo de cartas pues no las encontraríamos en este juego las de impuestos resultan menos perjudiciales aquí como podéis comprobar serían estas que en el caso de tener nueve o más monedas pasaríamos a tener ocho y en el caso de ser los que menos puntos de influencia tengamos pues obtendríamos una moneda y las de profesiones pues se reduce solamente a dos tipos las del mercader que en vez de avientar los barcos cada vez que obtengamos un barco de ese color en de descartarlos pues pasarían a formar parte de nuestra reserva y nos otorgarían un punto de influencia y el otro tipo de cartas pues sería el del pasajero pasajera que directamente pues pagaríamos su coste y obtendríamos los puntos de influencia indicados por lo tanto después son cartas mucho más simplificadas el que consiga ocho puntos de influencia desencadena el final de partida diferenciada del juego base que serían 12 estas cartas también podremos utilizarlas para combinarlas posteriormente con el juego base sólo un contrato más se trata de una expansión que complementa el juego base donde añadiremos al mazo básico las cartas de vendedor artillera vicealmirante y barcos nuevos la carta de vendedor nos indica que cada vez que obtengamos en este caso un barco amarillo hay cartas de vendedor de todos los colores de cada barco pues podríamos obtener una carta extra del mercado o del puerto pagando su coste en el caso de la artillera lo que nos dice es que cada vez que tengamos barcos diferentes pues podremos obtener una moneda menos del número de barcos que tengamos es decir que si tenemos tres barcos de colores diferentes pues tres menos uno pues podríamos obtener dos monedas vale y la última profesión que sería la del vicealmirante pues sería parecida a la del almirante que cada vez que nos llegue un puerto sea el nuestro sea de otro jugador con tres o cuatro cartas obtendríamos una moneda en el modo competitivo repartiríamos tres cubos a cada jugador quitaríamos los contratos de sello azul estos dos de aquí y mezclaríamos el resto de esta forma mostrando cuatro boca arriba y dejamos el resto formando un mazo tal que así en el momento que completemos el requisito de uno de los contratos seamos o no el jugador activo colocaremos un cubo en dicho contrato obteniendo el beneficio que en él se indique cada jugador sólo podrá colocar un único cubo por contrato con un máximo de tres contratos completados a partir del segundo contrato pues también obtendríamos el beneficio juntamente con un punto de influencia cogeríamos una carta del mazo de contratos boca abajo y la colocaríamos en nuestro espacio y si completamos el tercer contrato también tendríamos el beneficio indicado más dos puntos de influencia extras en el modo cooperativo solitario de este solo un contrato más de forma conjunta deberemos completar todos los contratos presentes en la mesa y en función del número de jugadores pues tendremos más o menos contratos encima de la mesa teniendo un mazo de tiempo que jugará en nuestra contra a cada turno robaremos una carta del mazo y deberemos completar dichos contratos antes de que este mazo se agote de lo contrario perderíamos la partida y si conseguimos la victoria las cartas sobrantes nos indicarán nuestro nivel de juego y la última ampliación que tendríamos sería la de comienza la aventura una especie de campaña con misiones que complementa el juego base una aventura para disfrutar una vez ya tengamos cierta experiencia con el juego básico la cual se divide en cinco capítulos incluye cartas específicas y dos modos de juego el competitivo y el cooperativo os enseño las cartas un poco por encima pero sin intentar no hacer muchos spoilers como veis aquí las que tienen texto pues nos pedirán ciertos requisitos una serie de misiones que deberemos ir cumpliendo y luego pues tendremos otras cartas que como veis algunas son de barco otras de expedición y otras de profesión vale que añadiremos al mazo básico y que deberemos pues completar todo aquello que nos pida para completar con éxito las misiones por royal un juego que muchos ya conoceréis dado que no se trata de un juego nuevo que acaba de salir al mercado sino que lleva presente desde 2014 eso sí este por royal big box nos incluye las tres ampliaciones que había disponibles con un rediseño de las ilustraciones mucho más atractivo y con un precio también mucho más asequible directamente antes de profundizar en la reseña ya os digo que para mí se trata de uno de los mejores juegos con mecánica de push your luck o tienta la suerte aunque en este tipo de juegos el azar juega un papel fundamental cierto es que dispondremos de diferentes estrategias para que cada vez que revelemos cartas nos resulte más productivo o incluso podamos obtener beneficios en turnos de otros jugadores algunas habilidades nos permitirán obtener más monedas de diferentes formas otras nos permitirán poder comprar más cartas del mercado y otras por ejemplo nos permitirán ahuyentar barcos para así poder tener un mercado mucho más extenso por otro lado las ampliaciones nos otorgan nuevas formas de jugar y así aumentar su rejugabilidad por ejemplo izan las velas la primera ampliación nos permitirá realizar unas primeras partidas mucho más asequibles con menos cartas para que vayamos familiarizándonos poco a poco con las mecánicas y las dinámicas del juego que posteriormente podremos añadir esas cartas al mazo del juego base la expansión de sólo un contrato más gracias a los contratos y a las cartas nuevas que se incluyen en el modo competitivo nos permitirán obtener monedas mucho más rápidamente así como también puntos de influencia que nos acercarán mucho más rápido al final de partida y en lo que respecta al modo cooperativo y solitario de sólo un contrato más nos presentan un original modo de juego donde nuestras prioridades pasarán a ser totalmente distintas donde deberemos ayudar a nuestros compañeros y mirar de completar todos los contratos que hay en la mesa antes de que se acabe el tiempo lo que me parece un gran acierto y la última ampliación que sería la de comienza tu aventura nos presenta una especie de campaña con misiones que deberemos ir cumpliendo también con un modo cooperativo solitario y otro competitivo aunque la edición anterior no la conocía hasta hace poco después de comparar debo decir que me ha gustado mucho más este lavado de cara que le han hecho que sin duda creo que le hacía bastante falta un juego muy fácil de explicar y de sacar a mesa con cualquier tipo de jugador aunque ganar no lo será tanto ya que deberemos moldear nuestra estrategia en función de las cartas que vayan saliendo en los puertos de cada jugador en cuanto a los componentes pues bien se trata de un juego básicamente de cartas pero qué cantidad de cartas ya que nos incluyen un total de 328 cartas cartas de buen gramaje que como decíamos antes pues con ilustraciones bastante chulas y coloridas dado que el mazo de juego deberá ser renovado con bastante asiduidad y deberemos mezclar bien todas las cartas os recomiendo que vayáis preparando varios paquetes de fundas euro para que podáis enfundar todas las cartas aunque de ser así lamentablemente pues deberéis guardar o bien las cartas en el fondo de la caja o bien directamente sacar el inserto ya que lamentablemente como viene siendo habitual en la mayoría de juegos pues este inserto no permite albergar todas las cartas enfundadas también nos incluyen las cartas grandes de contratos y varios cubitos de colores para poder marcar los contratos completados en la antigua edición que nos traía la editorial más que oca todas las ampliaciones y expansiones que hemos mencionado anteriormente debían ser adquiridas por separado teniendo un coste total quizás excesivo para el tipo de juego que es pero en esta nueva edición de la editorial tcg factory nos incluyen todas las ampliaciones y expansiones en una misma caja juntamente con el juego base a un precio mucho más asequible y competitivo exactamente menos de la mitad de lo que valía antes hacerse con el pack completo en conclusión un gran juego llamativo que mecánicamente funciona muy bien y que nos ofrece largas horas de diversión gracias a sus diferentes modos de juego y todo ello con una relación calidad precio muy buena y recordad que a partir de hoy y solo durante 10 días se activa este cupón de 10% de descuento de este post royal beatbox en la tienda truquilis por lo tanto si queréis haceros con él no podéis copiar rápidamente el código descuento en la descripción y aprovecharos de esta promoción exclusiva para el canal y hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis si os ha gustado este vídeo danos un buen like si siempre nos ayuda muchísimo suscribiros al canal activar la campanita para saber cuándo subiremos el próximo vídeo y nos vemos en otra ocasión muchas gracias y hasta pronto